Guanajuato se acerca a las 4.000 defunciones por COVID-19. De acuerdo a la última actualización de datos de la Secretaría de Salud Estatal, en más de ocho meses de pandemia suman 3.923 fallecimientos. Los tres municipios con más decesos por COVID-19 son León, 1.438, Irapuato, 369 y Celaya, 363. En reiteradas ocasiones, las autoridades de salud estatales y municipales han exhortado a los guanajuatenses a no bajar la guardia y seguir con las medidas como el uso del cubrebocas, evitar asistir a lugares concurridos, uso de gel antibacterial y mantener la sana distancia. Guanajuato alcanzó los 59.504 casos confirmados de coronavirus y en la última semana acumuló 2663. TV4 Noticias.